esta grabando, esta grabando hola amigos de youtube hola amigos de youtube, sigo con el outbar no me la quito de encima y te la voy a quitar? si hombre, me queda ya poquito con el acr me costo muchisimo mas parece mentira pero es que con este arma pero si ya han empezado, pero que es esto que dicen? hemos empezado como 10 segundos mas tarde que el resto de la humana si no me han puesto a hablar hay tiris y la granada de tiris activando una granada de fumasa a ti te llevan el fumasa en tu casa esa es de padre esa es de padre que es ser mas ruin mal amigo tio, tengo que hacer bajas de esas le estoy hispando a través de la valle a ti mi loquita, váyase podría ser mas reprimente lo que pasa a otro es que se han muerto los dos granada de fumasa pero no me disparan tu que esta pasando ahi chaval? pero que es eso? que di todos escuchan estallidos toma no es shock? no es shock porque no deja de chorar el... como si hubiesen hay gente delante hay gente delante hay gente delante pues los matas y al carreto y no te digo yo que no acuso no es shock no es shock esta saliendo aqui eh delante si paquete de ayuda en camino harry raleado en camino nube no lo ha levantado ni lleva bueno sangre fria sabe en plan ya esta Ese lo matamos ya Foda con la puta pachillita de los cojones, de verdad NOOOOOO, vaya headshot Me acaban de amochar No me queda nada del harriet ¿Por qué? ¿Quién ha tirado el payload teniendo mi harriet? Es que que es el tonto tío En vez de compartir es vivir, ¡Pero aquí no! Tiro a Predator ¿Cuántos ocultos tío? ¿Cuántos mentiros hay que matar? Me han matado a uno con sangre fría Es un poco difícil, llevan el 90% de sangre fría Me han matado a uno del harriet Vale Me han matado a uno del... Ah, una piña que me he comido tío Me he volado tío Es que te ha causado que le es fría, que es el problema tío La verdad, sí, ya lo he visto ¿Puedes salir de ahí? Daño a un payload, buen amigo, un harriet Nos tenemos cojidísimo Esa gente la tenemos cojidísima A ver si puedo ir a través de esto tío Buah Datar 21 tiene un daño Miren, 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 eso es otro más, otro más, otro más a través de agua Ya, en vez de ir a por baja voy a disparar a través de paredes, ¿sabes? Es como... Mira, la parte esta que es una pared que tiene un agujero que se sube por encima de un contenedor Que esta, esta, que esta aquí A través de la ventana esta de dentro Esa la tuya, esa la tuya ¿Otro? Ah, por el lado Me ha nacido por el lado Sigue quedando gente, eh Muerto otra vez de pared ¿Qué? Me da paliza tío La verdad es que si La verdad es que esta haciendo una señora paliza Ayay, me ha disparado... ¿Y si mi me ha disparado? Me ha disparado un fantasma, tu crea que era un enemigo, vale Y, y le solta como 300 balas Y una verdad es que no es que nadie Conja, lo hago con cada uno La voy al plantando ¿Cuño que es un coche, tu? Yo la estoy disparando en un coche, ¿sabes? 100 bajas jode, la un bar Tirador, 6 Quiero continuarles bien Nada tío Tendré que grabar dos partidas porque una es... ¡Me han matao! Estaba tumbado ahí para que no me matasen precisamente ¡No, tío! No me último a matar a nadie con él Vaya mierda, vaya mierda, vaya mierda de Ayn, tú Me ha dado vergüenza matarlo Madre mía... Se ha ido para que no lo tengas que ver, tú Menos mal, tú Yo lo he hecho bastantes a través de esto, eh Y encima me he sacado... Mira, este mapa, este mapa es tuyo Yo lo he hecho bastantes, te diría, eh La intervención, ¿por qué me saca algo de la intervención Si no lo he utilizado? ¿Lo puedes explicar? No, qué título me han dado, el de los tres apoyos Reacción Rolling Thunder Ah, por ese pájaro era ese El del conquistador con la bandera de España Era, me acuerdo, tres payload ¡No, tres A130 era! No lo hago eso, ¿has visto que te he mandado? Eh, no, todavía no Me quedan veintiún tiros en la cabeza Y diez de balas de punta sin camisa Está bien, eh, está bien, eh Me parece que es muy accesible Vamos a conseguirlo Nada más que en este mapa es fácil, eh Se agarra para ti, es un... Es fácil, sí A ver cuando te dura Olegó A cerrar, hermano Vamos, vamos, vamos No, nada ganes, pillan a AK Pues el AK te queda un montón, ¿no? Primero el 70 Bien, a través Es igual de loquito, tú Me puede tener algo mejor Ah, tío, haz con pepos, tronco Se han cabreado Se han cabreado Se han cabreado ¿Quién me ha con demodelado, loco? ¿Quién me ha con demodelado? En este juego La verdad es que me ha con demodelado Sí, por eso Eso existe todavía Lo más que necesitaba Para sacarse una racha Es un poco... Pues yo me voy a sacar ya Me mata con los pepos, tío Digo, me voy a sacar la racha No, no, no puedo Joder, tío Hay uno que va con las modelos estas Tío, que eso estaba roto de cojones La G18, ¿no? No, no, modelo 1900 algo, tú vales esas La 1987 No, 1897 No, 1897 Pero bueno, ¿y eso? Se ha reventado, vale Un Rey 45 con brillante, tío El tipo del brillante Eso lo utiliza también la gente Ya que esa, la gente es tonta Creo que la gente usa los perros Son tontos Joder, tío, por favor, ya vale Vale Es esplante Es esto, tío Eliminado No hay ganas Sabe que la mochita se ha ayudado Madre, mira He muerto Y he salido, he reaparecido Disparando, ¿sabes? Buah, este mapa es un... Una locura, tú Esto es matar, morir, matar, morir ¿Para quién es que se saca una racha, tú? He dicho antes A la izquierda en un predito Y no va nadie Al carrero, tú Algo tan rápido para intentar matar Que estiro granada sin querer Algo tan rápido para intentar matar Que estiro granada sin querer Puedo tener el spawn, eh Incluso en... Que vía, pero joder, que campero, tú No puedo, tío Me pillan siempre cuando estoy en un toque Oh, le dejo un toque Vamos por delante, de momento Vamos por delante, de momento Tengo una granadita, loco Hay que llevar Normalmente de abajo No, tío Me ha salvado la vida entera No sé De nada, ojo No, tío Por no mirar No, no le he matado antes que te matase No No Ponle disparo rápido, tronco Que guarro son De dónde De dónde Venga, tío, por favor Por favor No puedo hacer, tío No puedo hacer, tío Me pego medio cargador y no te mato Pero... No entiendo, tú No entiendo, es que... No entiendo Es como si fuera invisible, tú Todos los hacks que hay, a lo mejor es que... Todos los hacks que hay, a lo mejor es que... No entiendo No entiendo Así lo he matado Nadie sabe cómo, pero aún así Le he matado Es que con el over disparas Y... No dejas de disparar, ¿sabes? Aunque el tío no le veas No pare, no pare Esa voy a tener café Voy a salir con las copetas El tumbler, que mancha Espliegue del misil, preparator, listo Como ha caído, eh Espliegue del misil No, no lo vea, esto Espliegue del misil Me en 16, otra vez Me en 16, otra vez No, era mío No ha sido mal comido Madre mía, ha hecho como... 50 vagas entre las dos partidas ¡Mira, qué campero! Pero el tío se ha dejado ¡Mira, qué malo! ¿Qué cojones? Bueno, vamos a ver cómo nos hemos quedado Vamos a ver cómo nos hemos quedado Joder, más emblemos Tú, madre mía Tengo como la espuma ¿A cuánto nos hemos quedado? A ver... Nos hemos quedado A... 19 tiros en la cabeza Y a 8 encamisadas Me vale